¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy hago 20 semanitas ¿Y dónde vamos a celebrarlo? Vamos a... bueno, no celebramos las 20 semanas Sí, vamos a celebrar las 20 semanas Lueve y está el día bastante mal, pero bueno Sí, llueve bastante... es como el agua este... ¿Cómo se llama? Las madres lo suelen llamar de una forma Ah, lo suelen llamar... ¿El calabobos? ¿Puede ser? Que es como esta lluvia fina que parece que no... Moja, como que no está lloviendo, pero al final como que te empapas Yo creo que se llama calabobos Bueno, pues eso Y nada, vamos a... por Martina Porque ayer decidió Martina quedarse en casa de mis abuelos a dormir ¿Verdad? Sí Y vamos a por ella Y luego nos vamos a ir a un centro comercial que está en Pinto Uy, habla porque me sofoco Pues vamos a ir al centro comercial de Éboli Que está en Pinto Y iremos a ver alguna película que veamos por ahí Y poca cosa más Sí Que hemos ido al cine sobre... a ver En un principio queremos ir a ver la de Christopher Robbins No, hay que verla del Yeti ese Es que es la que más Martina va a aguantar Es que si es Christopher Robbins no sé si la va a aguantar, ¿eh? Bueno, que elija ella, si no Vale Le ponemos los trailers de las dos películas Y que elija la que más le gusta Yo prefiero la de Christopher Robbins porque no sé Porque a mí Winnie the Pooh de pequeño me gustaba un montón Yo la verdad es que nunca vi la película de Winnie the Pooh ni nada de eso Pero a ver, puestos elegir prefiero verla de Winnie the Pooh Porque la otra tampoco tiene mala pinta por lo que hemos visto, ¿eh? No, pero... Tiene pinta de ser graciosilla Diné y tal, ¿sabes? Que va a estar bien producida y todo eso Sí Y nada, pues... Lo que os comentaba Vamos a por Marti Voy a dejar de grabar porque está lloviendo un montón No quiero que se me moje mucho la cámara Y luego vamos contando Pobrecita mi chica que está rayada No le gusta nada Entre que ya le gusta de por sí poco Ir en el cochecito ¿Qué tal se ha portado mi chica? Mirad Le he comprado estas dos cositas Una a Mía y otra a Marti Y este para Mía Tengo una sorpresa para Mía, ¿vale? ¿Una sorpresa para Mía? Sí, toma ¿Qué tal te has portado? Bien ¿Sí? Mira Martina, Martina ¿Qué te rebelle el carro? Bueno, ya la ha portado Mía Bueno, siempre se... Siempre se acaban peleadas por el carrito Huele bien, ¿verdad? He empezado a cocer ahora ¡Es para Mía! ¡Es para Mía! Martina, por favor Que no ha dormido nada en toda la noche en abuelo Martina ¡Qué bonito Mía! Mía Mía Mira Mía, ¿quién es? ¿Quién es? Mía, ¿quién es? Miki Miki ¿Qué más? Es Mili, mira Miki Maus Pero mira el pantalón Miki Maus Uy, qué buen Joder, va a venir un poquito grande, ¿no? A mi niña Mira Este es para ti ¿Quién es? ¿Qué tal cosa son buenas? Oye, ¿qué es? Miki Maus Tengo un pijama de campanilla A ver A ver, ponle la Rebequita No, no, vamos a ir A mí me gusta el pollo Sí A ver, ¿a ti te gusta el pollo? ¿Qué has comido anoche? ¿Ayer qué comiste? A ver, que se ha quedado aquí, ¿no? Con el dedo gordo se ha quedado adentro Qué bonito, Martina Mira, también la puedes hacer ahora ¿Qué te la regalará la abuela? No, me la compré El abuelo La compró el abuelo, se la compró un kipi ¿Qué danza los kipis? Ah, qué patada, ¿no? A ver, pon el gorrito y las manos Y los patupus Es muy bonita, ¿eh? Es una monería de muñeca La puse para que estuviera más cómoda eso Se la puede ir con él, ¿no? ¿Te he traído ropa? Ah, es que hay ropa bastante A chupet, a chupet De la vida los queremos Chupetillas, estamos esperando Hola Tengo el abuelito Hola, soy un bebé Y yo me intento llorar esto ¿Sabes que te eché mucho de menos ayer? Sí ¿Mucho, mucho? Sí ¿Me echaste tú de menos? Sí, sí Vamos a irnos al cine A comer palomitas A comer palomitas A comer palomitas Que voy a intentar Después de los comentarios que hubo en el último vídeo Y lo que hablamos y tal Subir esta semana blog diarios A ver si puedo Y a lo mejor pues no duran 15 o 20 minutos Pero a lo mejor duran 10 minutos Pero bueno Habrá vídeos más cortos A lo mejor más Pues eso, que lo hacemos tanta cosa Que son pues eso Más caseros Más diarios Pues que a lo mejor pues ese día Pues no salimos ni de casa Y otros pues Pues que haremos más cosas A lo mejor son más largos Y en vez de 10 minutos Dura media hora ¿Vale? Que tampoco quiero rellenar por rellenar Ni meter por meter O sea Que lo que vaya surgiendo del día Es lo que voy a ir grabando Y pues voy a intentar eso Ir subiendo los diarios Habrá días que no pueda Obviamente Habrá días pues esos En los que no habrá Pero voy a intentarlo De verdad me voy a esforzar un montón Para que tengáis los diarios Mía Mía No mía y no Mía y no Aquí ven ¿Alguna opción de upgrade? ¿Upgrade por favor? Me mirame los ojos Puede que sea Voy a poner las palmas ¿Vale? Te quiero ¿Has pensado con la ventana? Me mirame los ojos ¿Alguna opción de upgrade? ¡Suscríbete! Es que no la quiero matar, ¿sabes? ¿Tú? No... Ay, no se queda Es que la puta tanta, no la... La quiere, ¿eh? Mira que quiere como mascota a la hormiga Mía, 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 que salpicas todo Mía, mía Mía, que salpicas... Dale un besito a la tata Dale un besito a la tata No te hagas eso, Marti Ya, Martina, ya Muchos letillas, pues como veis ya hemos venido del cine Me acabo de duchar Jonathan ha bajado a por algo de cena No se que traerá Como ya sabéis, hoy es 12 de octubre, día de la hispanidad Y ya está todo cerrado Y no nos apetecía Ahora mismo, pues nos vamos a... A cocinar y tal Estamos un poco... Pues eso, que fiesta, ¿no? Me ha salpicas muchísimo, mía Ya, mía, ya Ya, estáis sacando mucho agua afuera Ya, chicas, eh Ya, tranquilitas Y nada, pues eso os lo he dicho Que la peli, la verdad es que... Bastante entretenida A mí me ha gustado bastante Así que... Así que la verdad es que es la de Smile Food Y os la recomiendo, de verdad Si queréis ir con Peques a ver una película Tiene así... canciones Que a ellos como que le entretienen mucho Y... Es así graciosilla y tal Y está muy bien, la verdad Yo la recomiendo Y cuchufletillas, os quería enseñar Porque me han enviado Las fotitos de la... Aiko... 5D Que nos hicimos... Bueno, el último vídeo que visteis Ayer Fue ayer cuando no la hicimos Realmente Y la verdad es que me han gustado un montón Molan un montón Seguramente os la suba a Instagram Alguna de ellas Para que la podáis ver Me ha descargado En la aplicación de WeTransfer Y... Aquí... Mirad A ver si... Así la veis Mirad que pasada Pero es que... No sé, da como el efecto de que tiene una lágrima, ¿verdad? Mirad Mirad que naricita Los ojitos Mirad Ay... Mirad Mirad que naricita, por favor Mirad que boquita Mirad Es que parece como el otro feroz Mirad Mirad De verdad que naricita La verdad es que cuando vimos al bebé ayer en la eco Se me pareció muchísimo a mía Yo no sé si será niño o niña Pero vamos, lo que tengo clarísimo Es que este bebé tampoco se va a parecer a mí Este bebé tiene toda la pinta de que se va a parecer de nuevo A Jonathan y a mía Martina Saca algo mío Aunque aún así se parece también bastante a la familia de su padre Porque veis a sus primas y... Por lo menos a mí se me parecen muchísimo Pero bueno, saca alguna cosilla mía Mía es que es totalmente la cara de su padre O sea, es igual Y a mí, viendo esta eco Lo primero que pensé es que se me parecía muchísimo a mía No sé, a lo mejor saca mi color de ojos Que ninguna de mis hijas... Bueno, Martina no tiene... Tiene verde Pero lo tiene un verde Más oliva, más oscuro Como... Como su tía Como la hermana de Johnny Pero Jope, en mi familia Mi hermano que tiene los ojos azules Mi padre que tiene los verdes súper claritos En mi familia hay muchísimos O sea, muchísimos familiares que tienen los ojos azules Y verdes Y mis hijas Que vamos, que mis hijas no sacan el color de ojos De parte de mi familia A nadie Así que nada, no sé Los genes de Jonathan Son los genes demasiado dominantes Ay, con supletillas Antes de despedir el vídeo Que iba a despedir ya el vídeo Quería comentaros algo Y es que ya he notado las primeras pataditas del bebé Morimos de amor Morimos de amor Eh... Me preguntaba Hay muchas sobre las semanas Yo que sé Trece Catorce Quince Que si notaba el bebé Yo he notado nunca a mis hijas tan pronto O sea, de decir la semana doce, trece, catorce De decir, guau Noto a mis hijas En mis anteriores embarazos Moverse, ¿no? Comento mi ginecólogo Que yo tengo en este embarazo Placenta anterior O sea, que está Os comento como es la placenta anterior Mi tripa ¿Vale? Luego está la placenta Y el bebé Por último ¿Vale? Posterior es que está Mi tripa ¿Vale? O sea, lo que es mi piel y todo esto El bebé y la placenta atrás Entonces, cuando tienes placenta posterior Normalmente notas antes al bebé Pero con la placenta anterior Es más complicado que notes al bebé Porque el bebé todavía Tiene poquita fuerza En sus piernecitas Y en sus extremidades Entonces, las pataditas quedan Pues son muy flojitas Pero muy poquito Y tengo que estar Después de haber cenado Tranquilamente en el sofá Relajada y tal Para poder notarle Y ahí estar súper concentrada En... Como en conectarme con el bebé, ¿no? Y es algo súper bonito Es que las primeras pataditas Son amor Pues... No las puedo grabar Porque... Ahora mismo no se notan De verdad Pero más adelante Cuando ya las pataditas sean más fuertes El bebé sea más grande Y tal De verdad que he logrado Y de mis anteriores hijas Las he grabado Y es que... Es un recuerdo súper bonito Así que nada Lo dicho Que me voy a despedir ya con chufletillas Que espero que os haya gustado mucho El vlog de hoy Si es así Dale me gusta Nos vemos en el próximo vlog Que... No sé si será mañana o pasado Pero como os he comentado Me voy a esforzar mucho Para que tengáis vlogs más a menudo Os mando un besazo gigante Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!